El Món de Etea, el Món del Trastorno del Espectre de l'Autisme. Estan veient en la imatge el boceto, el disseny, del que serà el monument de la Comissió de la Falla Escola Pia de Gandia, dedicat a aquest trastorn de l'espectre de l'autisme. Tenen ganes de saber més? Doncs bé, anem a conèixer el detall. Molt bona vesprada. Us saludem des de l'hotel RH Bairena, en espà de la platja de Gandia. El sapetís, anar de festa fallera, encara falta uns quants dies, però nosaltres ja anem a calfar motors i anem a centrar-nos en la Comissió de la Falla Escola Pia de Gandia. Un monument que serà molt, molt especial en guany perquè està dedicat a aquest trastorn de l'espectre de l'autisme. I en parlar d'aquest trastorn del TEA en Gandia, segur que se'ls ve al cap la imatge d'un jove que tenim el luxe en la nostra comarca en general i en Gandia en concret de comptar amb un representant de sí, de la nostra ciutat, en aquest Consell Estatal, Consell Nacional de la Infància. Ell és membre del Consell de la Infància de Gandia i ha estat elegit com a representant per a formar part d'aquest Consell en tot l'àmbit estatal. Parlem del TEA, parlem de la Falla Escola Pia i ho fem amb els convidats que ja ens acompanyen i que els presenten. Clar, en parlar de la Falla, ha d'estar amb nosaltres el president, en aquest cas el saludem, Jesús Chabelli. Bona vesprada. Bona vesprada. I també ha vingut a acompanyar, clar, volem conèixer els detalls d'aquest fantàstic monument i ens acompanya, ell és delegat de festes de la Comissió de la Falla Escola Pia, però és l'autor, l'artista d'aquest monument, Òscar Colló, Òscar, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Encantats, anem a conèixer els detalls d'aquest monument dedicat al TEA i, clar, deia jo, David, que és el fill de Joana Navas, que ens acompanya. Joana, molt bones tardes. Hola, bones tardes a tots. Bé, gràcies per la visita, gràcies per visitar-nos, per parlar de les falles i adelantar una cosa. Ja s'ha preguntat bé per al president i l'artista Faller. No és habitual que una falla mostre el que és el bocetó, el disseny del seu monument, a aquestes altres de l'any. Vosaltres ho teniu tan clar o no és habitual, no? No, normalment el bocetó el presenten quan una volta han presentat el Foc y Flama, que és allà a gener. Enguanyo retrasa un poquiu per tot el problema este de la pandèmia i tot això, retrasarà un poquiu. Però a partir d'ahí una volta ja tot hagan dia vist els bocetes, entonces les fallides comencen a ensenyar lo que van a plantar. Nosaltres, o sea, realment com és algo de xina excepcional, anem a, o sea, realment mos donen igual que es vega o no es vega el bocetó. I això, Jesús com a president, pues evidentment està perfectament d'acord, però l'artista, Òscar, cap problema? Desvenen el secret? Tampoc, cap problema. És que per a mi això no és un secret, per a mi això només és un orgull, no? De fer la cosa aquesta per a David. Ja he dit que no tinc res que amagar, no tinc res que... I el que n'hi ha, i ja està. Este és el disseny definitiu? De moment és el definitiu? Sí. Sí, poden haver alguns canvis, però això ara coneixerem. Si no tens cap problema, jo com a periodista vaig aprofitar-me'n, de que no tens cap problema, per a conèixer al máximo el detall del que he volgut a contarnos. Joana, supongo que satisfacción absoluta. ¿Y cómo comienza este maridaje, podríamos decir, del TEA a través de David con las fallas con la PIA? Y supongo que toda una satisfacción. Pues, ¿qué te voy a contar como madre? Es que no hay palabras para explicarlo. Que le dedico en un monumento fallero infantil entero a tu hijo, pues no hay palabras para decirlo, para describirlo. Pero Tomás y yo no tenemos palabras para describirlo. Y David, súper encantado, porque ya forman parte de nuestra familia. Óscar y Jesús ya son parte de nuestra familia. Y comentarnos, supongo que me lo comenteu entre los tres, ¿no? Joana y tú, Óscar, con bateu el micro, así Jesús está bien cómodo, yo le puse la carxofa para cuando venga a hablar. Comenteu-nos entre los tres, ¿cómo surgió esta idea? ¿Quién prende la iniciativa? ¿Y cómo va acollándose? Comenteu-nos. Pues, Óscar. Óscar, el culpable. El culpable. A veure, tos surgís pues un día, allí yo fem faena. Arriba't un poco más el micro, pero que te se quede. Ahí. Pues, aixo, un día yo estaba yo allí fem faena y me toquen a la porta, ¿vale?, ya obrí y era una amiga nostra que venía en Joana. Joana y Joana así la conocía de vista y eso no tenía confianza en ella encara. Y venía el chiquet que volía a ver cómo se hacían las fallas. Entonces, pues, van entrar y el chiquet va mirar todo, va preguntar todo y él pues anaba a la de él. Aятно y mira, mira qué gracia, mira..., y ella y ya sabes cómo es Joana quė no para y tic-tico family, tic-tic-tic. Aprofitar, berate el momento. Exacte. Trés. Entonces ya se olvida y cuando ya han vuelto más o menos a la normalidad entre el camionete, pues entonces ya le van a inclinar y decir, Ana, ¿te recuerdas lo que vas a decir? Dijo, sí, tirem abans y ella pues se va a quedar como... Eso lo ha agarrado en serio. Sí, sí, más, más, más y todo. Y ahí, y desde entonces pues... Pero claro, comenteu-nos un poco cómo estará. Yo no sé, además de entrar al detalle un poco, cómo se van a organizar, ¿no?, las diferentes partes de la falla, porque tendrá un fil conductor, ¿no?, tendrá una raó de ser. Antes de conocer esto, yo no sé, Jesús, bueno, como presidente de la falla Escola Pia, ¿desde cuánto? Desde el 2017. ¿Es la primera vez que se hace, podríamos decir, una falla tematizada en esa consciencia social? No, a ver, la nuestra primera... La primera falla que van a hacer gran va a anar a dedicar a su padre que había faltado en Alzheimer en el año anterior. Entonces, esa falla va a anar... O sea, el Nino Tindultat era su padre, y ya van a hacer toda una falla que era en el tema este. Sí. Y... Y res, y van quedar súper bien, todo era... O sea, el Peter Pan y todo el mundo, así, era maravilloso. Y después anávem pegándole vueltas a... Porque nosotros somos... A ver, con la falla nos la hacemos nosotros. Entonces, siempre... Sou autosuficientes. No, y te reconten con pocas recursos y en lo que tenemos intenten hacer siempre lo mejor que podemos. No, pero independient de hacer lo mejor que podemos o tal, siempre anemos a buscar algo personal, ¿vale? Entonces, lo que te ha contado Óscar, vamos a conocer a David, y ya le digo, David, si tú el vegueres allí, en la ilusión, en todo lo que... En todo lo que comportaba cuando venía a Voret y todo el... Que eran cinc minutos, ¿vale? Porque sí que eran cinc minutos. Cinc minutos intensos. Sí, eran cinc minutos. Sí, eran cinc minutos. Lo primero que hacía era ir a verlos. Los revolicaba a todos. Sí, sí. Preguntaba a todos. Y pegaba a la volta a todos y cuando decía, ¿que me voy? Vale, pues adiós. Y se anaba. Y se anaba. Entonces, y el chico que nos portaba a ver en... ¿Lo ha hecho, David? Que no sé qué. Vale. Vamos a veros, vale. O sea, entonces, claro, al final el... El ros se hace el cariño. Claro. Entonces, un día vamos a estar parlando con Óscar y yo dije, bueno, pues nada, yo creo que un año es el año ideal por lo del nino central que era y por todo el tema ese, porque era la mejor forma de unir una historia en la otra. Es tracta de... El mateix que el motiu de l'Alzheimer, per ton pare Óscar, en este caso el teatro a través de David, es visibilizar, ¿no?, esos aspectes que formen parte de la sociedad. Sí, la vida cotidiana. Que, o sea, es intentar donar visibilitat a cosas que, a lo mejor, a ver en otros, por sorte o por desgracia o lo que volían, de eso, mai habían compartido un mundo así ni a prop ni a res. O sea, me refiero a lo de David en este caso. Entonces, al ver, al ver, desde un otro punto de vista, vale, porque siempre le diuen, pasa, o sea, no sé qui te algo, vale, o le pasa no sé qué, pero como lo ves desde fuera, no... Pues vale, pues sí. Entonces, era el momento, o sea, ya lo digo, al conocer el mundo, y Joana nos ha explicado, me he dado clases de qué es el TEA en concret, entonces van dir, ya está, pues la chiqueta es TEA y que a partir de ahí comencé a contar la historia de David. Claro, supongo que, Joana, ahora iremos a la parte de cómo se interpreta eso en manos del artista Fallero, pero explicarlo, responsabilidad, ¿no?, sabiendo que esa explicación tiene que ser suficiente como para que, en este caso, Oscar, el artista, capte la idea y la refleje como aquello de un ilustrador en un cuento infantil que tiene que captar la idea, supongo que responsabilidad. Es algo un poco complicado, es complejo, pero claro, qué mejor que explicarlo que conocer a David, es la mejor forma... Perdón, pero de la garganta se me reseca la garganta, de conocer a David y es como mejor, porque no hay dos personas con autismo igual, igual que no hay dos personas como nosotros, igual ni tú ni yo, entonces, claro, nosotros explicamos lo que es el autismo en David, yo sé mucho de autismo de David, de otros autismos no sé, entonces, se explican unas características en general de qué es el autismo, qué características tiene, por ejemplo, David tiene hipersensibilidad auditiva, hipersensibilidad sensorial, trastorno de alimentación... Y todo eso está reflejado en la falla. Sí, sí, está todo reflejado, sí. Y para conocer, para que la gente conozca el qué es el día a día, porque, claro, la gente ve los logros de David, pero hay mucho trabajo detrás, tanto de él como de papá, de mamá, terapeutas, profesores, hay mucho trabajo detrás. Ahora hablaremos, porque esa superación de David, que nos lleva hasta el Consejo Nacional de la Infancia, ahora hablaremos, pero claro, esa es la explicación de David, de ese trastorno en su persona, cómo has desarrollado todo eso, comentas un poco, cómo dissenyas esa idea, cómo se convierte en este y qué podremos ver en las diferentes escenas, comenta'ns, Óscar. Vale, pues ahí contemos lo que es el monument, que la part central diguem que es un doñet, vale, diguem que fuera la natura o el món de David, vale, entonces que le diuen Thea y será Thea que anirá contant lo que es toda la historia de David, el día a día de David, y ahí en la falla y será David reflejado, y ahí lo que está, anirá contando lo que son los pros y los contras del día a día de David. O sea, diferentes escenas que van reflectir en momentos puntuals del día a día, de la vida cotidiana de David. Y ahora también estarán dos partes, como si diguem, la parte de los progresos de David y la parte de las traves de David. Y ahí anirem viendo que, poco a poco, David en el día a día va progresando una miqueta más, una escena de más, una escena de más. Estamos viendo, así, yo en las manos tengo el boceto general, pero yo no sé si todos los elementos, todos los detalles del monument estén ya diseñados, definidos, claros, están ya todos. Es la feina avanzada. Eso es señal que el presidente paga bien, ¿no?, cuando se trabaja tan rápido. Bueno, en este caso, bueno, evidentemente tenemos ganas de ver. En este caso, el que yo creo que hemos de tener claro también, que el misaje, más que la estética, que también, yo no sé si has mimbat en la estética para priorizar el misaje o has intentado posar al 100% en los dos ámbits, en cuanto al monument. La imatge, contingut, misajes... Al 100%, sí, las dos cosas. Más, más del 100%, más, pero para asegurar. En imatge i en contingut, en misajes, sí. Yo no sé a la hora de fer els textos. Això també heu tingut, Joana, has participado o això está per vindre encara? Sí, els textos, Joana tenia un amic seu que escriu... Joana, tenia un amic que escrivía poesía y yo le iba a dir a Joana, a ver, ha de ser algú que conega David, que sàpiga... Sí, conoce nuestra vida. Que sàpiga, más o menos, o sea, que, o sea, ya el dic, cualsevol podía hacer la crítica en este caso, ¿no? Es una crítica, pero que cualsevol podía hacer la crítica, pero a ver, como es algo tan personal que me agradaría que fuera algo que fuera... Sí, que todos lo conoceis, es Paco Rubio. Son banals. Entonces, Joana conocía... Paco Rubio. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Él es el que ha hecho los textos. Sí. Sí. Y luego yo, y con ayuda de alguien, que ya lo diremos, estamos adaptándole en pictogramas. Ah. Claro, los pictogramas importantes, hablando del espectro del trastorno del autismo. Sí, para que todas las personas puedan visualizar, ya que se habla de la autismo, que todas las personas puedan ver de qué va la falla, de qué consiste, de qué va, y informar-se de qué es el día a día. Importante. Bueno, fantástico el trabajo que hace dedicando a este monument, la visibilización que da este monument fallero, por la cantidad de personas, porque estamos hablando de las festas de las fallas de Gandía, que es mucha gente que atrae. Esperemos que este mes de marzo próximo, este contexto de pandemia, permita que vaya a recuperar esa cierta normalidad. Aleshores, ahí tornaremos a ver la cantidad de gente, el aparador que suposa, ¿no? Un monument de fallero, en este caso, el monument de la falla Escola Pia, y tenemos ganas de ver cómo será que Lluís caiga en ple centro de la plaza de la Escola Pia. Estamos hablando de esta falla Escola Pia, Señor President, tenemos una regina, una reina nueva. Estamos acostumados a la reina de la festa, la reina de la poesía... ¿Qué más reines son las más habituales? Las más cotizadas son las del foc y la de la falla. Y las de la fiesta, ahí, ahí. Pero no hay art, poesía, fiesta, foc y falla. Pero vosotros tenéis una novedad, per primera vez en el 2022 anéis a tener... Reina de la diversidad. ¿Y eso cómo es? Porque, bueno, como sabré, hace dos o tres años que se da un premio a una escena... Escena LGTBI, que es del Departamento de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, con la colaboración de algunas de las entidades que trabajan en ese ámbito, un premio a la escena. Sí, entonces, Maratos, el primer año que van a dar el premio a la tercera, van a obtener el segundo premio. Y ya lo dije, entonces ahí vas a comenzar un coquet, así, de eso. Sí, el segundo año vamos a hacer una otra escena. Bueno, y nomás vamos a conseguir el premio ese año, ¿vale? Entonces, y como todos estamos ahí medio consenciados, es lo mismo que lo de David, claro, que mejor... Porque, a ver, es una realidad, lo del mundo LGTBI en las fallas, porque en cual cual falla, en cual cual grupo de amigos, en cual cual lo que sea, no hay personas... Es la misma realidad que el mundo heterosexual, es la misma. Entonces, ¿por qué no...? O sea, igual como se ensarza el arte, la poesía, la festa y la falla, ¿por qué no ensarzar también cosas que no están ahí en el mundo real? Y surgís la reina de la diversidad, que tiene una buena representante. Sí. ¿Podemos decir el nombre? Sí. Es Cristina González Levaluá. Cristina González será la primera reina de la diversidad del mundo de los fallas de Gandía. Y digo, yo creo que de todos los puestos, porque ya lo digo... O sea, yo cuando van a decir, ¿podríamos hacer, no sé qué, yo? Y yo digo, vale, pues... Y ya tenemos ahí dos o tres personas que van a ser las següentes personas. Perfecto. Fantástico. La reina de la diversidad en la falla de la Escola Pia 2022, la primera donant exemple des de la vuestra comisión. Y veiem que ya hay llista d'espera para continuar este regnado de la diversidad. Estamos ya en la recta final de esta charraeta, Joana. ¿Ens queda ese tema? Porque es importante la tasca, la Escola Pia, que coincidís el vostro monumento dedicado al TEA, al trastor del espectre del autisme, con esa representación que tenemos, Joana, con tu hijo David, en el Consejo Nacional, en el ámbito estatal de la infancia, formando parte, creo que son sobre treinta y pico, treinta y cuatro miembros. Y ahí está David presente. David es de los más pequeños, hay una nena de diez años, y luego está David, que tiene once años. Es el único niño con autismo. Hay cuatro personas con discapacidad, pero ya tienen quince, dieciséis y diecisiete años. Y David siempre, pobrecito, siempre es el primero para todo, que es lo que queremos, para que se hable de verdadera inclusión. Lo bueno que va haciendo David es que va abriendo camino para muchas personas, tengan o no tengan autismo, pero siempre es el primero en muchas cosas. Ah, claro. Y este consejo, igual que el Consejo Municipal de Gandia de la infancia, que gestiona la concejala Lili Wina Gil, hemos hablado muchas veces con muchos miembros, incluso también con David y otros compañeros de este consejo municipal, pero en el ámbito estatal también habrá un par, creo que de reuniones al año, telemáticas para compartir. Sí, tuvimos una, por el tema de la pandemia, tuvimos una a nivel telemático por problemas de la pandemia, con la ministra y los consejeros, y las próximas que quieren hacer más adelante, quieren ser que sean presenciales, pero ya veremos según la situación como esté. Según como vaya evolucionando la pandemia que depende de todos nosotros. Pues un placer, ponemos el punto final. Muchas gracias, Joana. Lo único, lo último, tengo que decir la frase de David, cuando se le da una oportunidad al autismo ocurren cosas maravillosas, así se está viendo. Así es, cosas maravillosas como es esa representación de Gandía a través de David en el Consejo Estatal de l'Autismo, del TEA, y de la infancia en este concreto. Y cosas maravillosas como es el monument de la Falla Escolapia que dedica el seu monument a ese món del TEA. Y vos agraím que se hagi avançado un poco la imagen del que será el vostro monument y ya lo veremos plantado cuando toque. Muchas gracias. A ti, sí. A vosotros, siempre. A vosotros, siempre. Posemos nosotros ya el punto final. Esta es la imagen del programa de hoy. Es el boceto, la imagen que tendrá la Comisión de la Falla Escolapia de Gandía, dedicada al món del TEA al voltant de esa figura de David, un chiquet amb trastorn de l'espectre de l'autisme que está demostrant, com diu sa mare, grans coses perquè parlem de l'autisme. Posem el punto final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Ja sabem que també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. I res més. Des d'ací, des de l'hotel RH Bairen, en spa de la platja de Gandía. Els esperem en el pròxim programa. Música 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 Música